Hola, amantes de las plantas y del bienestar en el hogar. En el día de hoy, vamos a explorar un tema fascinante, las plantas que no solo embellecen tu hogar, sino que también purifican el aire que respiras. Seguro te preguntas, ¿cuáles son estas plantas mágicas? Pues bien, hoy te presentaré el top 3 recomendado por la NASA. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Número 1. Lengua de suegra. Conocida como lengua de suegra, la sansevieria es una planta destacada por la NASA por su capacidad para eliminar tóxicos como benzeno, tolueno, sileno, tricloroetileno y formaldehido. No solo es una campeona en purificación de aire, sino que también es resistente a las plagas. Incluso los ácaros lo tienen difícil con ella. Ideal para principiantes, la lengua de suegra es una incorporación esencial para cualquier hogar. Número 2. Cinta. La cinta es nuestra segunda protagonista y no solo es atractiva, sino que también es una poderosa aliada en la purificación del aire. Renueva ambientes afectados por monóxido de carbono, presente en barnices, aerosoles y cosméticos. Sorprendentemente, puede eliminar hasta el 96% del monóxido de carbono en tan solo 24 horas. Además, contiene flavonoids y bufadienólidos, beneficiosos para la salud y contra el envejecimiento prematuro. Número 3. Palma areca. Para cerrar nuestro top 3, presentamos la palma areca, también conocida como palmera bambú. Además de purificar el aire, aporta un toque exótico a cualquier espacio donde la coloques. Una opción perfecta para mejorar la calidad del aire en tu hogar y añadir un toque de frescura y belleza. Si te gustan las plantas de exterior y las flores, abajo en la descripción de este video encontrarás el link para ver nuestro top 10 plantas de exterior que florecen todo el año. Y ahí lo tienen, nuestro top 3 de plantas recomendadas por la NASA para purificar el aire en casa. ¿Tienes alguna de estas plantas en tu hogar? Déjanos saber en los comentarios. Adiós.